¡Suscríbete al canal! Como precandidato a intendente de la Ciudad de Paraná, pero vino bien acompañado, como decía, por esa marea joven que lo viene acompañando y apoyando también aquí a la Ciudad de Paraná. Vamos a presentarlo, a ver, está Pedro Robledo, o más conocido en las redes sociales como Peter Robledo, director del Instituto Nacional de Juventud. Camila Kersinbeni, que es presidente de la Juventud Perón Nacional. También está Damian Arabia, director nacional de seguridad del Ministerio de Seguridad de la Nación. Y, por supuesto, como dije, Emanuel Gansa. El aplauso para ellos. ¿Cómo nos va? ¿Cómo andan? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Gracias por la invitación. Buenas tardes. Por favor, Emanuel, un placer. Bueno, lanzado ya a full, ¿no? Con la precandidatura a la Intendencia de Paraná. Bueno, creo que es el resultado de, primero, más de 12 años de trabajo y, sobre todo, una fuerte reflexión de nuestro equipo. Creo que este último periodo, desde 2015 en adelante, hemos podido desarrollar un gran equipo que ha tenido experiencia y gestión, pero, sobre todo, queremos darle a esta ciudad una propuesta de renovación. Y esa propuesta de renovación implica proponer a los vecinos nuevas soluciones para problemas que hace más de 30 años que estamos discutiendo. Y, por ahí, el aporte no solamente de cambio generacional por una cuestión de edad, sino también de cómo queremos hacer las cosas. Creo que necesitamos planificar la ciudad. Creo que tenemos una ciudad que es hermosa, que tiene un capital enorme y, sobre todo, un potencial de nuestra gente. Y eso es lo que nosotros queremos proponer en esta elección, ese cambio generacional, pero que, además, pueda dar el salto hacia el futuro que queremos para Paraná, que deje de crecer ese potencial y es lo que le queremos proponer a los vecinos de Paraná. Los jóvenes buscan un poco esto de la renovación y demás. Y la experiencia de ustedes a nivel nacional, ¿cómo la ven ensamblada con la propuesta de Emanuel? Arrancan, el que quiera. Bueno, arrancamos. Bueno, me parece que lo más importante de todo, como mencionaba Ema, se trata de esta propuesta joven que tiene que ver con la renovación también en los municipios. Yo miraba, hace muy poquitos días, hablaba con Martín Yesa, intendente de Pinamar, en la provincia de Buenos Aires. Un muchacho joven también, de una edad similar a la de Ema, y que está verdaderamente haciendo una gestión que tiene que ver, a mi entender, con cambios de paradigma. Y que en muchas ocasiones lo que ocurre es que vos tenés formas en las que empezás a ver la realidad y lógicas en las que empezás a ver la realidad que naturalmente necesitan ser renovadas. Creo que ese aire fresco, ese aire de renovación es lo más importante que se puede aportar y que tiene que ir combinado de eficiencia de gestión. O sea, al mismo tiempo de esta propuesta de cambio, tiene que también ir con una propuesta seria de eficiencia de gestión, en donde vos puedas dar resultados distintos a los anteriores. ¿No le falta experiencia al plantel, digo al equipo, en líneas generales? Porque son todos jóvenes. Bueno, si me lo dejás ahí un segundo, miren, porque hay un tema, porque siempre nosotros decíamos, bueno, porque somos jóvenes, miren que ahora ya no somos tan jóvenes. Y todos tenemos ya 10, 12 años de experiencia en gestión pública. Porque también crecimos todos al calor de una gestión que arrancó en la ciudad de Buenos Aires en su momento, como Mauricio Macri, jefe de gobierno. Y desde que empezamos, miren que antes decía, bueno, no vienen de la política. Bueno, nosotros sí venimos, venimos de entrenarnos desde muy chiquitos. Y Emanuel, desde hace años que viene trabajando en gestiones locales. Con lo cual, la verdad que además de tener esa frescura, también tenemos mucha experiencia y además un excelente equipo. ¿Qué es lo que han aprendido a partir de esa trayectoria que vienen teniendo? Como lo fundamental. Bueno, lo primero, si se quiere, para empezar, es desde el número, el minuto uno que entramos a trabajar en el PRO, nosotros venimos a dejarlo todo. No a llevarnos nada. Y eso es muy importante. Ese es el paradigma número uno cuando entramos. Todos venimos con mucha vocación de servicio, empezando por el presidente. Pero todo el partido desde el día uno que empezamos a laburar, siempre fue la concepción de la administración pública de servicio. Estamos a disposición de los argentinos. Y Emanuel es fiel reflejo de eso. Desde el día número uno, lo más importante es la gente. Nosotros en realidad venimos a representar, ¿no? No es a conducir, a dirigir. Venimos a representar no solamente un recambio generacional, sino una Argentina que quiere poder y una Paraná que demuestra que está queriendo un recambio también. Ahora, en este recambio generacional, ¿cuál es la realidad que ven ustedes? Si ponen la lupa en este momento, ¿qué es lo que ven? Mirá, en mi caso, tengo la suerte y la responsabilidad de haber recorrido muchas veces el país, casi siete veces entero. Y uno se puede dar cuenta que hay ciudades que muchas veces, con el pasar del tiempo, quedan en el tiempo. Y que tienen un potencial gigante. O sea, a esta ciudad no le faltan estudiantes, no le faltan gente joven, no le faltan emprendedores, tiene costa, tiene aeropuerto. Y podría ser una ciudad que debería estar mucho mejor de lo que está. Recién estuvimos en la plaza principal, frente a la intendencia. Y la verdad es que el nivel de dejadez es en mayúscula. No solamente, imagínate si en el centro de la ciudad la plaza estaba en esa situación, los accesos cuando uno ingresa a la ciudad. Entonces, yo creo que es importante la pregunta de la experiencia y la pregunta de la juventud. Pero creo que se puede combinar la experiencia de la gente mayor y el paso del tiempo con la energía, la garra y las buenas ideas que tiene la juventud. Y la verdad es que muchas veces nuestra generación no se siente representada en cómo se gobierna. No importa el partido político que sea. Y para mí ese es el mensaje más importante para los... Una aclaración. Lo dijiste vos. Hablaste de dejadez y demás, que es una observación que haces vos. O que puede ser alguien que viene afuera en un momento, un turista. El hay más gestiones, cambiemos. Por eso mismo. Entonces, para mí lo más importante es que esto no se trata de un partido político. Se trata, y estoy convencido, de una generación que proponga ideas superadoras para el desarrollo de las ciudades. Entonces, capaz seguramente el que nos esté mirando, que la mayoría de la gente de nuestra edad no está metida en política, tiene que saber que la ciudad con gente que represente nuestras ideas puede estar mucho mejor. Y para mí eso es lo que viene a demostrar Emanuel. Y yo te digo, yo soy un convencido y me convenció. No es que me convenció al principio. Poca gente yo vi trabajar y romperse tanto el lomo para que su ciudad esté mejor como lo vi a él. Entonces, vamos a estar acá todas las veces que sea necesario para acompañarlo. ¿Cómo ven la situación del país? Porque, digo, no va a ser fácil hacer campaña para nadie, lo dicen todos. No es fácil hacer campaña en este contexto donde va a haber en nuestra provincia cinco, si hay doble vuelta o balotaje, va a haber cinco elecciones en el año con un montón de necesidades, con salarios que perdieron contra la inflación el año pasado. ¿Cómo ven ustedes la situación del país y qué reciben de eso? A ver, la situación es una situación mucho más complicada, lo dijo el otro día el presidente, de lo que nosotros hubiésemos esperado. Y para mí lo primero que hay que hacer ahí es tener el nivel de autocrítica suficiente y que la soberbia no sea la característica del gobierno, ¿no? Porque nosotros llegamos, cambiemos, llegó al gobierno justamente porque la gente se había cansado de la no autocrítica y de no poder reflexionar sobre los errores que tenía el gobierno anterior. Entonces, para empezar, me parece que tenemos que tener la capacidad de reconocer las cosas en las que nos hemos equivocado y creo que nuestra generación, y sobre todo la generación que acompaña al presidente Macri, no nos consideramos soldados de nadie y sabemos los errores y los defectos que ha tenido nuestra gestión, pero también no subestimar a la gente. Yo soy un convencido, y creo que la mayoría de nuestra generación, que la gente no vota solamente por el bolsillo. Y sabemos que es el desafío más grande, pero la gente también vota no a la delincuencia, no a la corrupción, a un Estado más eficiente, no a la convivencia entre la policía y el narcotráfico. Entonces, estamos convencidos de que la gente va a renovar su confianza. ¿Y cuál es la respuesta cuando uno se encuentra con este dicho? Los políticos son todos iguales. Bueno, ese es el mensaje, digamos, que a los que se sienten todos iguales quieren dar, ¿no? Porque es donde ganan. Si todos somos iguales, en realidad, ¿por qué votar algo distinto? Y en realidad, le estamos haciendo un poco el juego a los que quieren seguir viviendo de esto. A mí me parece que el punto acá, y como bien decía Cami hace un ratito, se trata de qué venimos a hacer, qué venimos a transformar, qué venimos a representar. Y que si nosotros, cualquiera de nosotros, nos tenemos que ir mañana, o dentro de cuatro años, o el tiempo que sea, bueno, nos iremos habiendo hecho una gestión con unas características, con un montón de logros y una experiencia más que importante, pero que será el tiempo de ese cambio y la gente, digamos, lo habrá elegido. Ahora, el punto más importante es cómo lo que estamos discutiendo es un cambio cultural. Ema, y volviendo a vos, y tomando lo que dice él de esto de venir a transformar, yo creo que ahora se está cumpliendo un año de la plataforma Paraná 2030. En aquel momento, cuando la lanzaste, yo dije, bueno, bien, está pensando de aquí a futuro, a la intendencia, te mandaste ahora, te voy a preguntar por qué. ¿Y qué venís a transformar? ¿O qué te gustaría transformar? Lo primero, y aprovecho dos preguntas también anteriores, si la edad que uno tiene fuera garantía de resultados a la gestión, claramente todos los problemas que tiene Paraná estarían resueltos y no estaríamos discutiendo los mismos servicios básicos hace 30 años. Con lo cual, eso es lo primero que queremos nosotros decir a la gente, digamos, que de alguna manera apueste a que lo que nosotros queremos representar implica planificar para solucionar. Y ahí vuelvo a lo de Paraná 2030. Cuando nosotros presentamos hace más de un año Paraná 2030, lo que queríamos era sumar el conocimiento de los vecinos, que no hay nadie que sabe mejor los problemas que tiene en su barrio y cómo solucionarlos a un plan de gobierno que esté preparado para ser un insumo de la próxima gestión. Nosotros, en ese trabajo que hicimos, más de 300 vecinos de la ciudad de Paraná aportaron sus ideas, se comprometieron, y en menos de un mes, de acá a 30 días, vamos a presentar las medidas para los primeros 100 días que va a ser plata en nuestra plataforma de gobierno para la ciudad. Y lo segundo, con respecto a ser distintos, me parece muy importante. Creo que uno es lo que hace, no solamente lo que dice. Y en eso, por ejemplo, el día de hoy, nosotros presentamos una campaña que tiene que ver precisamente con no hacer lo que la política viene haciendo durante los últimos 30 años. Se llama Primer Compromiso, Campaña Limpia. Nosotros no vamos a poner pasacalles, carteles, no vamos a hacer pintadas, no vamos a ensuciar la ciudad. Y tampoco vamos a hablar mal del resto de la política. Yo creo que hoy en día, y te digo lo que me pasa cuando yo recorro con la gente, cuando hablo con el vecino, la gente no quiere ni espera hoy que yo hable mal de los otros políticos. La gente espera que yo le diga cómo hago para que su barrio tenga mejor seguridad, para que le podamos tapar el bache de manera más eficiente, para que cuando llame al 147 el reclamo se le atienda. ¿Y cómo se hace? Y yo creo que lo primero, con un gran equipo. Yo creo que ese también es un cambio diferencial de la política más tradicional la que nosotros venimos a representar. Nosotros en estos tres años, y volviéndolo a la experiencia, hemos sumado a mucha gente valiosa a nuestro equipo, que hoy me toca coyunturalmente liderar a mí, pero que es mucho más amplio. Desde Mario Moinehijo, que viene trabajando conmigo en todo lo que es el desarrollo territorial de nuestra propuesta, hace más de tres años. Roxana Toso, con los adultos mayores, que usted la conoce por las actividades que hacen acá. Silvia Campos, con el trabajo de la Agenda de Género. Me parece que de alguna manera, lo importante de plantear esto de una manera distinta, es hacerlo distinto. Entonces, bueno, campaña limpia, sumar un equipo, planificar, y sobre todo no perder tiempo en discutir con el otro de cosas que no ayudan a ver cómo le vamos a asociar a los problemas de la gente. Creo que eso es lo que nosotros queremos representar y es nuestra propuesta. Yo, desde que conozco y voy a votar y escucho a los precandidatos y candidatos, todos hablan de Paraná, tiene una potencialidad increíble. Pero nadie saca a relucir esa potencialidad. ¿Entendés? Es decir, la mantienen ahí. Siempre decimos lo mismo, pero es una ciudad, para mí es una ciudad emparchada. ¿Entendés? Todas las gestiones pasan y siempre la ciudad queda emparchada. Parte de la pregunta que te decía Eliana. ¿Qué te dicen los vecinos? ¿Qué necesitan los vecinos? Bueno, yo te diría que hay como dos grandes desafíos, ¿no? El primero es cómo logramos que los servicios básicos y esenciales por primera vez tengan una respuesta de manera eficaz y que sean los propios vecinos los que una vez que hacen el reclamo, o yo te decía recién en el 147, se resuelva y sienta que cuando nosotros le pedimos que pague su tasa municipal, eso realmente se ve reflejado en que su barrio está más iluminado, en que tiene mejor asfalto, en que no tiene problemas de agua, en que no se inunda cuando llueve. Entonces, digo, lo primero tiene que ver con cómo ponemos un Estado que sea primero, que tenga la capacidad de resolver esos problemas base de los servicios. Pero me parece que el gran desafío y que es lo que siempre está ausente de esta agenda de desarrollo es cómo hacemos para que Paraná realmente tenga ese salto distintivo. Digo, nuestra ciudad, y lo comparábamos con Santa Fe, por ejemplo, tiene casi seis veces menos de inversión privada en los comercios de lo que tiene la ciudad de Paraná. Tenemos uno de los índices de desempleo joven más altos de la provincia. Entonces, digo, bueno, de alguna manera lo que le falta a esta ciudad es decir cuál es el eje hacia donde lo queremos proyectar. Y parece algo que pueden haber dicho muchos, pero nosotros creemos de verdad que el turismo, no solamente por la belleza paisajística que tiene Paraná, sino que además por la riqueza histórica que tiene, parece que es un gran eje a desarrollar y que no solamente nos va a dar un norte como ciudad que tiene que trascender distintas gestiones, sino que además nos va a permitir poder planificar a mediano y largo plazo. Eso es lo que nos ha faltado y es lo que nosotros queremos proponer. Me quedó una cortita. Recién dijiste que vinimos a transformar. Puntualmente, ¿qué se transformó para vos en estos tres años? Bueno, me parece que hay una serie de instituciones recuperadas que es muy importante, particularmente en lo que hace a la transparencia, a la lucha contra la corrupción, la lucha decidida contra el narcotráfico. Son ejes que tienen que ver con una decisión y una determinación concreta en la República Argentina. Digo, y podemos hablar de otros temas que por ahí son un poco más complejos y uno dice, bueno, en realidad va a llevar mucho más tiempo transformar, porque vos tenés algunas cuestiones que son más culturales y otras cuestiones que son... No lo escuché a ninguno hablar de la situación económica. No, por ejemplo... Yo creo que lo dijo, o sea, la situación creo que... Y lo dijo el presidente el otro día. La situación fue y es mucho más crítica de lo que nosotros hubiésemos esperado al principio de la gestión. Pero estamos convencidos que el rumbo elegido por el presidente y su equipo ha saneado y va a seguir saneando muchas instituciones de la Argentina y de relaciones. O sea, hoy la obra pública en la Argentina sale cinco veces menos de lo que salía en gobiernos anteriores y se termina. Entonces, yo estoy convencido que aún a pesar de la situación difícil que hemos pasado todos los argentinos desde el lugar más al norte del país hasta el sur de la Argentina va a salir bien, porque no puede dar lo mismo llevártela a tu casa que venir a hacer las cosas de manera correcta. No puede dar lo mismo, porque me parece que si da lo mismo entonces sería una resignación completa. Y me parece que eso es lo que pasa en ciudades... Yo te lo digo porque soy porteño, pero yo no voy de visita a una ciudad porque la verdad que me la paso recorriendo la Argentina profunda. Y en una ciudad donde hay un buen intendente y un equipo conformado por gente joven, vieja, de afuera, de adentro que quiere transformar la ciudad esta pregunta que recién hacía vos, ¿no? ¿Por qué esta vez sí? ¿Por qué esta vez hay ganas de que sea en serio? Mirá lo que pasó en Pinamar. En Pinamar todas las concesiones de las playas era toda una corrupción, se llevaban puestas las vacaciones de la gente. Fui la semana pasada para recorrer las obras con el intendente Yesa. Y en dos años la ciudad de Pinamar se transformó un 100%. Entonces yo creo que, y todos los jóvenes que estamos hace años acompañando al presidente y también acompañándole a Manuel, estamos convencidos que para nada puede mucho más y va a estar mucho mejor. Me gustó el look, ¿eh? La facha de Peter, mirá, ese look, te lo voy a copiar. Podés pensar, no, me gusta, el saquito, el remerita, bien chino, me gustó. ¿Cómo quedaría yo con eso? No tengo la facha que tiene el amigo, pero empezamos por la pincha. A pelear, a pelear, a pelear. Un placer que hayas venido, de verdad, lo mejor, Manuel. Y gracias, ¿eh? Bueno, no va a ser la primera vez seguramente que vamos a charlar. Gracias y agradecer también a mis amigos que vinieron a acompañar y visitar nuestra ciudad. ¿Se van ahora o se quedan un...? Se quedan por lo menos hasta esta noche y mañana al mediodía. Mañana van a bailar con los adultos mayores de la colonia, así que ya saben que están preparados para... Descansen esta noche entonces, ¿eh? Había dormido temprano para mañana. Son intensas, son intensas. Mañana hay que estar. Bueno, gracias, Pedro, Camila, Damián y Emanuel, por supuesto. Y a Martín, que está ahí también, de prensa. Un aplauso, les pedimos a Emanuel y su equipo. Y nos vamos a Jess Juan.